La primera actriz y productora Silvia Pinal está muy tranquila recuperándose en su casa, después de que a inicios del mes de diciembre se diera a conocer que ella tuvo que ser hospitalizada, tras tener fuertes contratiempos con su presión arterial. Después, en el hospital, a Silvia Pinal le encontraron un contratiempo en las vías urinarias. La gota que derramó el vaso fue que Silvia Pinal dio positivo a la enfermedad mundial. Ahora, la también productora teatral fue trasladada a su casa, donde sí pudo celebrar Año Nuevo con todas las precauciones. Sin embargo, a través de una breve entrevista, su hija, la rockera Alejandra Guzmán, confirmó una especulación que se dio a conocer hace ya varios años. El deterioro de la primera actriz se debe a una demencia senil por su edad. A través de una entrevista, Silvia Pinal había mencionado que ella nunca dio permiso, ni sabía nada acerca de la realización de su bioserie. Silvia Pinal frente a ti, la cual ya se estaba grabando. Lo preocupante es que fue la propia Silvia Pinal quien dio autorización al proyecto. Brindó entrevistas y hasta recibió a toda la producción en su casa. Inmediatamente se supo que algo andaba mal con Silvia Pinal. Tras estos rumores, su hijo Enrique Guzmán Jr. aclaró esos rumores asegurando lo siguiente. Claro que mi mamá no tiene Alzheimer, no tiene ningún contratiempo de salud, fuera de los contratiempos que vienen con la edad. Mi mamá es la mujer de 90 años más sana que conozco. Ahora con esta nueva entrevista de Alejandra Guzmán, las palabras de Enrique se fueron completamente al caño. Ella reveló inconscientemente que Silvia Pinal sí tiene demencia senil, algo totalmente factible debido a su edad y a la condición que ha tenido en los últimos años la emblemática actriz. Lo que sucedió fue que Alejandra estaba en una entrevista hablando muy normal del estado de salud de su madre. Espontáneamente comentó que fue una muy buena decisión por parte del médico de la actriz, que la trasladaran mejor a su casa, ya que esto también le serviría a la demencia. Con sus propias palabras Alejandra Guzmán dijo, Vamos a estar aislados 10 días en lo que ella todavía nos puede infectar. Estamos muy resguardados. La sacamos del hospital porque es muy delicado tenerla ahí. Ella puede contenerse de algo más delicado. No, fue decisión del doctor traerla a su casa, cosa que le dio mucha alegría y le va a servir para su demencia. Oh, oh, con estas palabras Alejandra Guzmán destapó lo que se venía rumorando desde hace ya varios años. Aún así, en los últimos encuentros que tuvo Silvia Pinal con la prensa, ella se veía muy lúcida, serena y sobre todo muy risueña. Así como tal cual la hemos visto durante toda su carrera. Para finalizar, Alejandra se dijo muy contenta de que su mamá ya pudiera estar en su casa. Entre comillas, ellos pueden estar más cerca de ella. Porque en realidad no se le pueden acercar. Esto porque la actriz aún los puede enfermar. Y pueden terminar dando también positivo a la enfermedad mundial. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segurísima que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.